Oye mi Virica, rápido se emociona, la guiale, solo pide mas de mi reggae Y de abay no puede conmigo Shakov, Rastafari y yo mami, Simuel Oye mi Virica, rápido se emociona, la guiale, solo pide mas de mi reggae Y de abay no puede conmigo, Das Rhyme, encuentro en mi edición, you should Bye, escape de mi furia, sonido borsal, nadie puede igualar Rinka, mueve tu patria conmigo, represento el futuro de esta nación Because, muchos dicen que soy el hombre mas wicked La mayoría no comprenden mi intelecto superior y volví de guerra, listo a fallecer Territorio apache se encontrarán, uno tras el otro de rodillas querán Limo de Malif, mundo ideal, domina la materia, soy profesional La incensis cultura, canto pa ti, muévete mami, caballón, está ready Saludos yo le mando a Ruben San, digo ojibla, ikiuma daddy Burufasi, pose la habilidad, mi nigga de DJ, es original Danny Banton, matalo sin temor, Ujumar is invencible Check EV Queen, la real campeona, saludo a mi gente, Ayan Viequez Camaleón, repite ya mi pregon again Oye mi virica, rápido se emociona, la guiale, solo pide mas de mi reggae Y de abay no puede conmigo, Shakov, Rastafari, you man, me sing well Oye mi virica, rápido se emociona, la guiale, solo pide mas de mi reggae Y de abay no puede conmigo, that's right, me encuentro en mi editation I got it boy, tu vida es un lio, viviendo en un mundo fuera de la realidad Choco el man en un problem si se mete conmigo, camaleón ya no demora Muerte le va a dar, a todo copión que quiera inventar Disrespect to the maximum, DJ en eso metele, well Duda, duda, que tenga un man, ven donde mi si quieres preguntar Why oh, yo pase de vice, why oh, se corrompe la nación Y el individuo donde fue que paro Oye mi virica, rápido se emociona, la guiale, solo pide mas de mi reggae Y de abay no puede conmigo, Shakov, Rastafari, you man, me sing well Oye mi virica, rápido se emociona, la guiale, solo pide mas de mi reggae Y de abay no puede conmigo, that's right, me encuentro en mi editation Yon dong, gyal, dem puto puyohan 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 American girl, em wine and good all Janil can, woman, big up on the chest Puerto Rican girl, sexy body done Hightie sing, seal, shum, dance and chaco Panamalical girl, party rider Man want to take her, what's up, what's up Human she happy say, no, 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 come party girl And jack it up, jack it up Come rock a girl and seek it up, seek it up Am I still a girl, no, 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 Hightie con ranch Go rock a girl, gats, slurs, slurs, slurs